Si yo fuese futbolita, la FIFA me contrata. Sí, muy buena tarde. Yo quisiera jugar fútbol con ustedes. ¿Y alguna vez usted ha jugado fútbol? Psss, oye ahora, manín, Jordan me queda chiquito, mi. ¿Jordan? Sí, Jordan. Pero Jordan juega basquetbol, eh. Ah, ¿y quién es que juega fútbol este hombre? ¿Quién? ¿Critiano Ronaldo? Tú, ese mismo. Lo que pasa es que ellos se parecen, tú sabes, el colorcito, el pelito bueno y eso. ¿Tú estás seguro que tú has jugado fútbol? Que sí, ¿cuál es la de confianza? A Cristiano yo le di práctica, le puedo preguntar. Está bien, si eres tan bueno como dice, vamos a ganar. Romerito, entra. Eso, chequen cómo se juega. Tranquilo, no ha pasado nada. Ese fue el que tú contrataste. Y ese no es el chamaquito que jugaba pelota. ¿Y cómo diablo se juega esto? No sé, jefe, él me dijo que le dio práctica a Cristiano Ronaldo y si eso es verdad, yo lo contraté. Romerito se llama, ¿verdad? Sí, ah, pues tú lo conoces. Ay, papá, Dios. Ese muchacho, yo lo conozco más de lo que tú crees. Ey, ey, vamos a jugar. ¿Y ese perro vira lata? Pero sal, aquí no queremos un perro vira lata. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Esto es para acá, ven. ¿Quién es vira lata? ¿Tú eres más vira lata? Ya, ya, perdón, perdón. ¿Qué querés que este perro? Muchacho, ese perro no hace nada. Oye, si perdemos, prepárate. Que tú quieres estar aceptando jugar a todo el mundazo. Tranquilo, jefe, míralo cómo va con la pelota. Ah, no, esto es fácil, coñazo. Ay, papá, Dios. Aló, mira, tráeme un vaso de agua. Échale, por favor, tres pasitos y tráeme. Míralo, jefe, míralo, tiene la pelota. Y a parecer la va a meter. No, 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 por ahí no. Sí, 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 sí. Eso la metió, jefe, yo te dije que era bueno. No, animal, la metió en la portería de nosotros. Y era la otra que la tenía que meter. Este muchacho es malo. Ey, venga acá. Dime, jefe. Tiene un manudito. Pártale la pierna, rumenito. ¡Mi pierna! Tranquilo, que tú te hermanos de profesional. Acuérdate ahí. Ay, abuelita, sacame de aquí. Esta gente son unos abusadores. Tranquilo, que ya te vamos a sacar. Ay, qué, qué, qué pasó. Manito, ¿y qué pasó? Nada, tranquilo, estamos re... Ay, me van a terminar de matar aquí. No, 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 tranquilo, tranquilo. Ojalá él no se hubiera grabado eso. Jefe, entonces, ¿no falta uno? Llegué yo. Cristiano Ronaldo va a jugar con nosotros. Y mi jefe, Romeito. ¿Qué? Like y comparte para la segunda parte. Y vamos con los saludos. Muy poco confiaron cuando en esto yo empecé. Muchos difamaron y ellos creen que no lo sé. Ahora tenemos la paz que invito, nunca me vencíen. Con la ganga doble M se metían y no pudien. Yo tengo la moña. La doña del frente dando zozobra. La música suena. Ahora...